Compasión y emoción, así escucho, el show del gol de River, un sicario para mandar al descenso a Tigre, Rojas, llegó Robert Rojas, 17 minutos se complicó el equipo de Pipo, vino el centro de Borré, un enganche divino un centro de Tomay Acelo, Paraguayo al área, Paraguayo de gol, 17 minutos en el monumental, River le baja a Tigre, la guillotina del descenso le salió un desborde contra la raya de fondo a Borré, el chavo diría fue sin querer queriendo le metió un centro preciso, cabeza de Rojas, gana River 1-0 algo había cambiado en el partido, se empezaba a jugar cerca del área de Tigre yo iba a preguntar si River iba con ganas, bueno acá demostró que sí o no Primer gol en el fútbol argentino para el Paraguayo que suma 7 en su carrera patronato San Martín en San Juan, desempate Tigre y Belgrano de Córdoba con 88 descienden Compasión y emoción, así escucho, el show del gol Gol de Tigre, Gol de Tigre, Hanson andaba tirando migas de pan por el área Tigre, Hanson y Gretel de gol para este empate, el 11-0 Gol de patronato, lo hizo otra vez Carabajal, Gol de patronato, de salvación, de primera, lo hizo Carabajal pero ahora el cabeza, contragolpe letal del equipo de Siacua, 30 minutos del primer tiempo lo gana 2-0 patronato, que es el gran ganador de la fecha Tabárez Lo buscaba Argentinos, pero la contra fue letal, la escapada por la derecha, Carabajal aquel de la buena pegada, ahora sorprende de cabeza, adelantado y mal en el retroceso el bicho de la paternal, con 2 de Carabajal, el patrón se asegura la permanencia Compasión y emoción, así escucho, el show del gol Gol de Tigre, Cachete Morales, gol Gol de Tigre, Cachete Morales, el histórico, increíble Entró para la remontada, el que quiere dejar a Tigre en primera enganchó entrando al área, le clavó media altura contra el arco de Lux contra el palo izquierdo, son Tigres los de Pipo abrazados a la ilusión de vivir en primera Una salida rápida de contraataque Montillo al medio, la hicieron correr para Cachete Enganchó de izquierda al medio, la metió cruzada abajo al palo izquierdo de Lux Imposible, 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 imposible Y hace su parte, ahora espera el milagro Lo de Morales, golazo, ahora lo de Montillo es todo lo que ya se hace bien en un partido Segundo gol en la temporada para Cachete Morales Gol de River, entró el 39 Bernal López El sobrino de Diego, gola de River Le clavó contra el arco de Marinelli Dos a dos, el cronómetro marca 40 minutos River lo empata Muñeco maldito Por victoria Estación descenso Nadie quiere partir Centro desde la línea de fondo, era para que la manoté El arquero le pifió a ese manotazo López a la carrera Con un entusiasmo casi amateur La empujó con el arco libre, están dos a dos Morales y lo gana Tigre, viene Cachete, entró al área Pelota para Cavalaro, Cavalaro, un dan yo, le pega, enremató Gol 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 de Tigre Que vuelve a creer Que vuelve a depender de un gol en Paraná de Argentinos El gol de Tigre La pelota contra un palo Cavalaro la tiró rastrera Lux la vio pasar Tigre juega de primera en el Monumental Quiere quedarse 3 a 2 Igual que Igual que en aquella definición del 86 Cuando Platense tenía que ganar 3 a 2 Bueno, se da así Cavalaro tuvo todo el tiempo del mundo Para enganchar y definir Cruzado abajo Gana Tigre 3 a 2 Aceleró Cachete Enganchó Cavalaro Los de River Miraban Tercer gol de Cavalaro Con la camiseta de Tigre en este campeonato Un gol de Argentinos Falta para Calla Triangular Dale ¿Espera la salida de unicano? Sudevery Guro